¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡La tarjeta... ¡La tarjeta Agosto! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Que no tire! Que no tire! ¡Gracias! ¡Hombre con la caluceta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que allí también agarra! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 que tiene que ser esto ¡Vaya aquí la rama! ¡Vamos! ¡Que estáis ahí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos losünüz! ¡Gracias en assists ¡Gracias, estamos40! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Asigo! ¡Asigo! ¡No! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué. ¡Aquí va! ¡Ahí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Adolfo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Adolfo! 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 ¡Muy bien, Adolfo!